¡Hola chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale Y en este video, familia, les traigo que les va a encantar Bros. Mazos sin legendarias y sin campeones ¡Vamos a jugarlo en campeones definitivos! ¡Claro que sí! Una cosita, Bros. ¿La nueva oferta en la tienda? Ojo, este mod, la neta no sé si agarrarlo La verdad, no estoy seguro. A ver, es que les tengo un chingo de mods, güey, y obviamente no puedo utilizarlos todos, ¿sabes? No puedo utilizarlos todos. Eh... Déjenme en los comentarios ¿Lo compramos o no lo compramos? Dependiendo de lo que aparezca en los comentarios. Eh... ¿Salió nuevas ofertas? Si alguien piensa en comprar el nuevo mod, si las nuevas ofertas que están en la tienda, Código YoSuyRick, la tienda de Clash Royale Gracias. Un abrazo, un beso para toda la gente que utiliza Código YoSuyRick en la tienda. Son unos grandes, en verdad los quiero, los aprecio y les mando un beso en la frente. Familia, vamos a jugar con este mod, su geante noble en campeones definitivos. Por cierto, en la descripción de este video tienen mi canal de Twitch, donde me pueden encontrar en vivo todas las noches. También tienen el anterior video que subí con 2.6 de Montapuerco llegando a campeones definitivos. Claro que sí, no se lo pierdan, ¿va? 2.6 llegando a campeones definitivos. Estuvo perro, güey. Estuvo chingón. La neta, qué chingón. No estuvo fácil, pero se consiguió. Era lo que quería. Arrancamos, familia. Me tomo entrar ahí. Rafa 974. Dale, familia, vamos a arrancar, bros. Se viene. Vámonos, eh. A ver, mirad, ¿saben qué, güey? Lo que estoy notando que con este macho, una cosa bien importante, lo que puede estar haciendo, presionar mucho con noble y lanzafuegos, ¿ok? Presionar muchísimo con noble y lanzafuegos. Igual una cosa, gente, si no quieren llevar barbaros, también pueden llevar la bola de fuego, eh. También serviría, pero contra los monjes y con cartas, así también vienen muy bien los barbaros, la verdad. O igual podemos llevar a meter electrocutadoras también, por ejemplo, ¿sabes? Hay muchas opciones. Hay demasiadas opciones. Ya ustedes pueden hacer alguna modificación a su gusto, pero por el momento así yo lo voy a utilizar, ¿ok? Igual el Tesla no sé si llevarlo, honestamente. Mira, por ejemplo, vamos a empezar por aquí con gigante noble. Se van a preguntar, oye, Rick, ¿por qué empieces así de kamikaze con gigante noble? Por esto, mira, tengo lanzafuegos. ¿Y qué hace el lanzafuegos? Defiende dos líneas, güey. Defiende dos líneas si la logro proteger. A ver, aquí. 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 Listo. Mira eso. Mira nomás qué preciosura. Mira qué precioso. Y además el lanzafuegos queda con vida, bro. ¡Nambre! ¡Nambre, bro! La lanzafuegos quedó con vida. Conecta en su torre. Mató a todo el mundo y permitió que yo no quedara abajo en elixir. De hecho, en este match me va a servir mucho el espíritu eléctrico, ¿eh? Mira, vamos a empezar con Tesla porque seguramente va a proteger muchísimas para que avance su montaje. ¡Grande sea bárbaro! ¡Grande sea bárbaro de atrás! ¡Vamos! ¡Qué dios! ¡Qué dios! Me estaba preocupando un chino porque atrás se veía que el chispitas podía llegar, güey. Igual tenía dos cartas baratas, así que no había tanto problema. Tenía el... ¡Ay, güey! Tenía el espíritu eléctrico y también tiene los esqueletos, entonces no habría problema. Bueno, no hay que soltar el mini P.E.K.A., no hay problema. Yo no quiero soltarle ahorita nada porque si quería matar a mi lanzafuegos con el mini P.E.K.A. no habría pedo porque yo después lo único que quiero es matar al mini P.E.K.A. después, ¿sabes? Y sin gastar mucho elixir. En este caso, puedo hacer esto mejor porque así protejo a mi lanzafuegos y la lanzafuegos lo condiciona a gastarme más elixir y si no me gasta nada buenísimo porque... Bueno, no. A ver. Vamos a esperar un poco, güey. Y lo que creo que me conviene más hacer ¿sabes qué? Vamos a soltar bárbaros por acá. Bárbaros. Combats. Con lanzafuegos. ¡Ay, la bruja loca! Lleva la bruja loca, gente. Lleva la bruja loca, bros. Lleva la bruja loca, güey. Lleva la bruja loca. Mira, espíritu eléctrico. Esto. Murió el chispitas. Buenísima. Podemos ignorar el lado izquierdo. Tenemos bárbaros. Tenemos bats. Tenemos recursos. Bien. Ahora dos bárbaros por el lado derecho. Podemos acompañarnos con gente noble. Conecto por el lado derecho. Algún bat. Bien, gente noble siendo tanqueado por los bárbaros. Le queda muy poco tiempo y esto termina siendo partida para nosotros, Champions. Claro que sí. Vamos, Champions. Que se acaba de ganar otra partida. Bueno, la primera partida del vídeo. Muy bien, güey. Se vio bastante fácil, eh. Se vio relativamente fácil, pero... A ver, también les voy a ser sinceros. Tuvieron que pasar ciertas cosas para que todo fuera así de bien, eh. No. No siempre va a ir así de bien. Tuve bastante suerte en que pasaran ciertas cosas. Me gustó. Vámonos. Arrancamos. Buen comienzo. Uy, me va a dar nada a muchas copas, eh. Uy, 41. ¡Oh, qué dolor! Bueno, qué rico. Para mí, qué rico, güey. Pero pues, qué dolor para mi rival, claro. Buena, buena, buena. Bueno, gente, vamos a contar otra partida más. Claro que sí, te borré, bros. Venga. Vamos ahí, bros. Vámonos. Vámonos. Otro mazo. A ver si me encanta rebar rápido. ¿Qué les parece el mazo? Déjenme en los comentarios si les gusta. Y también, ojo, si les gustan este tipo de videos en los que no tenemos cartas, por ejemplo, como campeones o legendarias, güey, apoyen mucho estos videos para tener más contenido como este, eh. Ojo, para buscar mazitos perros, darles mazos chingones y que ustedes puedan utilizar cualquier mazo sin importar que, pues bueno, eh, necesiten de alguna carta o que para ustedes sea más fácil conseguirlo, ¿ok? Por ejemplo, en este caso, en este mazo se consigue bastante fácil de tener de buen nivel por el tipo de cartas que tiene, pues. Muy bien. Muy bien. Mira, ¿sabes qué? Vamos a acompañar aquí con esto. Ojalá no te engajan torre infierno. Igual suelto esto aquí rápido por cualquier cosa. Es que es muy probable. ¿Ves? Sí, tené torre infierno. Era muy probable porque ya conozco ese mazo. O mazos similares. Mazos similares. Normalmente con mazos se acaba una excavadora. Hay alguna que otra versión que lleva torre infierno. En este caso, era la de mi rival. Claro que sí. Uy, si la lanzafuegos pega es buenísimo, eh. Mira, mete demasiado daño. Súper bien. De hecho, lo que voy a estar haciendo para defenderme de la excavadora va a ser utilizar lanzafuegos, esqueletos y tal vez algún espíritu. Si no, eh, puede que bárbaros. Pero prefiere mejor utilizar bárbaros porque si yo le suelto a los bárbaros, mi rival me va a utilizar la bola de fuego. Y eso no me conviene a mí nada. O tal vez suelto a la tarjeta también. Mira, bárbaros. ¿Por qué? Porque los bárbaros lo van a condicionar mucho a gastarme algo, güey. Lo que sea, pero tiene que gastar algo. Ay, papá, gracias. Mira, espíritu eléctrico, güey. Ojalá no tenga tronco ciclado porque tiene ejércitos esqueletos. Vamos. Sé que la torre infierno le iba a saltar por acá, güey. Porque por el lado derecho había bárbaros. Tiene ejércitos esqueletos al parecer, eh. Sí, corre. Velocidad, 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 velocidad. Velociraptor, vamos. Uy, los bats. Uy, los bats. Mira, vamos a dejar que los rompemuros pegan en mi torre. No hay pedo, güey. Los rompemuros pegan en mi torre. Eso es indefendible, güey. No tenía absolutamente nada para defenderlo, güey. Así que, bueno, vamos a darle. A ver. Vamos a seguir, muchachos. Se viene. Se viene, se viene, se viene. Gente, va. Ay, güey. Lanzafuegos por atrás. Gente noble. Tesla. Uy, el noble pegó. Uy, el noble pegó duro. Uy, el noble le hizo la torre, papá. Uy, el noble le hizo la torre. Qué bien. ¿Saben cuál es la ventaja ahora? Ahora sí me va a ser más fácil llegar, güey. Porque ya vamos a dos torres y yo puedo meter esto. Tres, dos, uno, papá. Porrondón. Eso. Esto para elegir este esqueleto, si es que me lo llegué a caer a soltar ahorita. Bueno, no, no tiene ciclado ahora que lo pienso. Unas flechas ahí. Con eso vamos a terminar rematando torre. Uno más y uno más noble. Boom. Grande. Y aquí lo que yo voy a hacer es mejor soltarle. Espera. Ahora. Tal vez quiero soltar los rompemuros. Ok, no lo soltó. Miren, ¿saben qué voy a hacer, bros? Ya me tomó la torre de aquel lado. Lo que voy a hacer es mejor vender esa torre, güey. Y asegurarme de defender bien la torre del lado izquierdo. Nada. Esto acá. Bárbaros. Perfecto. Y ganamos la partida. Me encantó. Listo. Vale la pena sacrificar la torre del lado derecho. Pero para ser seguro de defender la otra torre. Porque yo ya había tumbado dos torres. Súper bien. Me encantó. Rico. Sucurento. Like. Uy, 25 copas más. Ojo, gente. Uy, súper bien. Bueno, igual necesitamos Max. Así que es indiferente. Bueno, las muestro. Estamos ahorita en el puesto. Nada más y nada menos que 190 del mundo. Ojito aquí. Puesto 190 del mundo. Vámonos ahí. Vamos a darle, bros. Claro que sí. Venga. ¿Dónde era ese güey? Que no sé cómo se llama, carnal. Vamos a duendes. Nosotros saltamos y ya tenemos por acá. Y ahora aguantamos. Uy, amigo. Duendes con recolector. Ah, chingada. No sé qué lleva, la verdad. Pero. Bueno, a ver. Lo que sí sé que es bueno son esqueletos. Después aquí una suculenta lanzafuegos. Me activo torre. Flechas. Otro, otro noble. Uy. El bats. Claro. No me mataste a los bats. No me mataste a los bats. Bueno, mató dos. Mató unos cuantos, pero no a todos. Quedaron dos, mejor dicho. Eso. Aquí yo le voy a soltar lanzafuegos. Tiene recolectores, güey. Ah, ya sé qué va a llevar, güey. Va a ser simplemente la win condition de Fenix. Su win condition va a ser los Fenix. No va a llevar nada más. Su win condition es el Fenix. Sí, lleva ciclado de Fenix. Ay, güey. Esto va a estar feo. Uy, güey. Esto va a estar medio feo, ¿eh? Lo que va a hacer aquí es mejor soltar Tesla. Claro que sí. Bárbaros mejor. Listo. Así. ¡Ay, papá! ¡Mierda! Tuve miedo, pero ya. Menos malo, estuvo a punto. ¿Saben qué voy a hacer, güey? Tengo una muy buena idea, bro. Mira, lanzafuegos para empezar aquí. A huevo. Ajá. Y ahora... Noble. Pa, 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 pa. Bien, no se curran los pollos. Lanzafuegos. Esto acá. Esto acá. Buenísima. Nada, 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 nada. Fuera, Fenix. Acá. Otra lanzafuegos. No, 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 no. No, 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 no. Pega el Noble una vez. Él está más que bien. Ahora esperamos de nuevo. Vamos a ciclar muy rápido, gente. Ahí le voy a meter. ¡Ay, tiene bola! Espera. Bárbaros. Vámonos, 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 vámonos. Se comieron al... Ese, güey. Se comieron al monje. Se comieron al monje. Bien. Presionamos aquí. Pum por rondón. Ese Noble pegando duro. Ese Noble pegando duro. Adiós. Adiós. Adiós nuevas cartas, bros. ¿Qué nuevas cartas? Ni qué nada, bros. Con pura carta normalita. Con pura carta. ¿Qué hacemos con puras comunes, eh? A ver, no. Y especiales. ¡A la bestia! ¿Cómo estamos destrozando, bro? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Miren esto, güey. O sea, miren el match. Este mazo también está muy bueno, güey, pero... No pudo. No pudo, güey, porque la jugamos bien. Me encantó como la jugamos. A pesar de que tenía las nuevas cartas, tenía espejos de las nuevas cartas, nomás que hay que tener mucho cuidado con los monjes, güey. Hay que armar buenas estrategias para poder defenderse bien de los monjes. ¿Vieron qué? A ver, si yo hubiese utilizado las flechas cuando era muy bueno soltar las flechas, pero a la vez no, porque pues justo me soltaba la habilidad, hubiese perdido, güey. Porque perdí a tres botas del Lixir y además los dones lo quedaban con toda la vida. Entonces, hay que saber gestionar bien esas partes, ¿va? Entonces, vamos a mandar otra partida más, gente. Claro que sí, estamos ready. Espera, espera, espera. Estamos ready, pero también estamos ready en el puesto 142 del mundo, ¿eh? Ojo, 142 del mundo. Nada mal. Me gusta. Con mazos sin legendarios y sin campeones. Ojo, güey. Qué bonito. Me encantó. Mira, esto acá. Venga. Para que no me conecte. ¡Ay, es mi compa el Kodi, güey! Esa habilidad no la entiendo. Supongo que es para recargarla de nuevo. Y que no avance tanto. Para juntar el Lixir, supongo. Sí. Sí, sí, sí. Ya entiendo esa habilidad. Es como para que tarde más tiempo en llegar, güey. Y por eso puede armar un push más grande. ¿Te explico? Me chompa el Kodi, güey. ¿Qué pedo? Creo que estaba en el 1 del mundo, ¿eh? Uy, papá. Uy, papá. ¿Otra? A ver. ¡Venga, su madre! Ok. Pava, ya sé qué hacer. Ya sé qué hacer. Ya sé qué hacer. Noble. Vámonos. Preparo flechas. Nada. Pega un golpe en noble. Vámonos. Muy bien. Aguanta un poquito. Aguanta un poquito. Soltamos los bats por aquí. Eso es todo. Nada más. Esperamos, muchachos, ¿eh? Se viene. Esqueletos por acá. Lanzafos por acá. De nuevo este push. Ok, 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 ok. Fresco. Fresco, 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 fresco. Bárbaros. Muy bien. Vamos, 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 vamos. Matan al pollo. Papá, papá, papá. Dale, noble. Boom. Matan al pollo. Eso. Y, güey, iba a tener ya otro, ¿eh? La madre, ¿cómo cicla? Uy, no le pega a lo que quiere él. Le pega más bien al pollo en vez de pegarle al compa este. Papá, papá, papá. Vamos. Dale, noble. Boom. Eso. 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 Me mame. Me mame. Me mame. Me mame. Iba a salir un pollo, güey. No, salió el pollo. Me mame, ese noble de atrás no iba, güey. Ese noble de atrás no iba, bro. Ese noble de atrás no iba, bro. Ese noble de atrás no iba, carnal. Ese noble de atrás no iba, güey. Ah, mi hijo de la Coddy. Ah. Ay, 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 ay. A ver, creo que se estaba en el top 1 el código, ¿no? A ver. ¿O es otra cuenta? No, está apoyando con otra cuenta el güey. El tito Coddy, bro. Eso es un chompeña, güey. Bueno, gente. No sé qué tan largo que he distribuido, pero creo que ya con esto lo podemos dejar aquí. Un saludo, Coddy. Bien jugado, güey. No sé si se acuerdan, bro, pero mucha gente, la gente vieja del juego, el Coddy, el compilla con el que estaba jugando ahorita, estábamos en el mismo tiempo hace como 4 o 5 años, güey, jugando CRL juntos. A la bestia, todo muy perro. Pero no hace épocas muy buenas. De hecho, busquen en YouTube CRL 2018 y yo estuve jugando por ahí. Pero bueno, con esto terminé el video. Espero que les haya encantado. Un enorme like y suscribirse. Se agradecería. Un saludo y nos vemos en directo a la noche. Bueno, al ratito. Bueno, al ratito. Checa en la descripción. Probablemente me encuentres ya vivo. Un abrazo y un saludo. Y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.